Bienvenidos al curso Metodologías y Diseño Instruccional en la plataforma Moodle que corresponde al nivel 2 en el proceso de formación de docencia virtual en la Universidad de Postgrado IAEN. Te queremos invitar a descubrir juntos la utilidad de las herramientas virtuales en la web y su aplicación en el diseño del material didáctico en la mediación del aprendizaje. El objetivo del siguiente nivel en la formación del docente virtual es que al final de este identifiquen los elementos del curso e-learning y el diseño del material didáctico para el entorno virtual. El curso tiene una duración de cuatro semanas totalmente e-learning modalidad en línea que inicia el 5 de mayo y concluye el 5 de junio. Está estructurado en cuatro unidades identificadas como temas en las pestañas de la barra superior. Los temas se desarrollan a partir de un video motivador, los contenidos y actividades propuestas como foros, wikis y trabajos entregables. En la apertura del foro Bienvenida, cada participante realiza su presentación utilizando su creatividad, la misma que debe realizarse hasta el tercer día de iniciado el curso. Mediante el constructivismo social, utilizando la estrategia del conectivismo como eje conductor del proceso de aprendizaje, se desarrollarán los temas. Para esto, el material de estudio de cada una de las unidades se publicará un día antes de la apertura de los foros, las wikis y de todas las actividades propuestas. Con el propósito de que cada participante disponga de ese día para realizar su lectura reflexiva antes de intervenir en los espacios de discusión. Entonces, iniciamos una nueva experiencia de la que saldremos enriquecidos en conocimiento. Pero en nosotros está profundizar en los temas que nos interesen mediante la investigación y el compartir este aprendizaje. Esperamos ponerte en contacto con otros profesores que participen en el curso a través de las redes, estimulando el aprendizaje colaborativo. Bienvenidos.